últimísima hora porque van a llegar dos juegos gratis para todas las plataformas incluidas playstation y uno de ellos será para siempre si quieres saber cuáles son que hasta la final del vídeo porque se pone esto interesante chicos en el día de hoy les traigo información importantísima porque tenemos como he dicho dos juegos la verdad que pintan bastante bien hay uno que ya lo conocemos bastante bien pero vamos a empezar a hablar de el primero se trata del juego divine knockout es un juego de peleas y físicas en tercera persona ambientado en un estilizado mundo de dioses y de mitología puedes aplastar a tus enemigos en modos de juego 3 contra 3 como king of the whole o rey de la colina y puedes hacerte con la victoria en intensos duelos de uno contra uno puedes infligir daño a tus enemigos para volverlos vulnerables puedes usar las físicas para arrojarlos fuera del campo de batalla divine knockout lleva los juegos de lucha de plataformas 2d a las 3d con una perspectiva en tercera persona que te sitúa en pleno centro de la acción este juego también cuenta con habilidades espectaculares olvídate de las confusas combinaciones de botones en este juego puedes ejecutar habilidades devastadoras con un solo botón puedes levantar piedras como hércules desatar el poder de excalibur y empuñar el niolnir como si nada el niolnir de thor también los campos de batalla evolucionan cada campo de batalla presenta una mecánica única que los juegos deberán dominar para ganar algunos se harán añicos con el tiempo otros estarán llenos de trampas mortales que deberás evitar bueno se preguntarán ustedes cuando llega este juego a todas las plataformas puedes llegar el 6 de diciembre incluidos a playstation 4 y playstation 5 así que punten ahí en su calendario para probar este juegazo vamos ya con la otra noticia y hablamos del juego battlefield 2042 el juego que ha sido muy reiterado casi una decepción por la cantidad de bugs que ha ido teniendo pues en estos últimos meses o el último año desde que salió y pues la gente pues ni siquiera lo juega y por eso battlefield dice o electronic arts ha decidido que vamos a poder probar de forma gratuita este juego con la nueva temporada 3 con muchas recompensas y mucho contenido a partir de diciembre es así que la temporada 3 del shooter militar de dice está la vuelta de la esquina con otro especialista un nuevo mapa para una ubicación familiar directamente con el estudio de desarrollo también tiene un nuevo pase de batalla y contenido adicional de portal los jugadores podrán iniciar sesión en battlefield 2042 donde los periodos de prueba gratis para ganar un paquete de bienvenida incluye una colección de nuevos cosméticos así como pueden estar acceso instantáneo a los especialistas de la temporada 1 y 2 además que también tendrá 15 mapas disponibles en los que se incluyen cuatro campos de batalla rediseñados desde el lanzamiento de battlefield 2042 y se preguntan cuándo es que podemos jugar este videojuego gratis en playstation pues en playstation amigos apunten la fecha puedes descargarlo y jugar gratis desde el 16 de diciembre a las 5 de la tarde hora en américa más o menos hasta el 23 de diciembre a la misma hora a las 5 y bueno en las más plataformas vaya variando la fecha pero bueno yo les digo era de playstation vas a poder adquirir pase de batalla si así lo deseas todas las compras que realices luego las puedes pasar si es que decides comprar este juego y ya veremos qué tal funciona porque incluso probé la beta y me gustó bastante pero luego la gente se estaba dejando de tenía demasiados bugs y fallos así que pero de que si esto va bien regalen el juego no sé qué piensan ustedes les gustaría que regalen este juego si es así lo probaría dejar aquí en los comentarios y nada más chicos esas son las noticias que les quería dar en el día de hoy espero que les haya gustado ya saben comenten ahí todos sus dudas sus comentarios ahí abajo dejando su like si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal si eres nuevo un de la cara de leopoldo nos vemos chao chao así no te olvides seguirme en twitch estoy haciendo directos de God of War Ragnarok jeje